Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos, venimos con un episodio más de la serie de Pokémon Edición Glaze Newslog Y chicos, el día de hoy nos toca entrar a esta cueva donde está el equipo fusión Como pueden ver, he curado a mis Pokémones porque lo dije Voy a regresar a Ciudad Tropical a curar a los Pokémones He utilizado vuelo, he ido, me pongo un repelente, he regresado Easy peasy, ¿con qué Pokémon vamos a abrir? No lo sé chicos porque vienen combates Yo no he visto contra quién tengo que pelear, qué tengo que hacer Pero sabemos que vienen combates, así que Gaia, Werner por cierto, no he visto qué nivel tiene el próximo líder No he visto qué nivel tiene el próximo líder y eso nos puede costarnos la vida después Voy a ir con Jotuel Tiene intimidación, pero es que quiero que evolucione ya de ya nivel 36 y a nivel 38 evolución Así que, peleas, peleas chicos, aléjate de aquí chaval Madre mía, primeras peleas contra el equipo fusión Tengo miedo, pero creo que solo van a traer Pokémon de tipo lucha Solo traen Pokémon de tipo lucha Bueno, algo así Puede venir espectacular para Mercy 36, 36 Creo que Lucario también tiene intimidación, ¿no? No No Vamos a usar Garra Dragón Falso tortazo, podría dejarlo a un PS Pero vamos con Garra Dragón Vamos con Garra Dragón a ver qué tanto podemos hacer Por favor, dime que lo mato No, mitad de la vida y aparte fue el golpe crítico mitad de la vida Es que no es muy efectivo Es tipo acero, cierto, 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 cierto Me quito esto, me quito esto, me quito esto Respeto para Lucario Es tipo acero Voy con Furia Dragón Danzas, paso, desataque y velocidad Pero yo ahora mismo uso una Furia Dragón Que quita 40 PS Supongo que lo que te queda ahí son 40 FPS 40 FPS, no, 40 PS Un PS Un PS Un PS, chicos Un PS ¿A quién voy a sacar? Voy a sacar nada más quien tiene más vida de todos Gastro Y a sacar a Gaya Pero mejor digo saco a Gastro Saco a Gastro Él va a utilizar ¿Qué vas a utilizar, amigos? ¿Qué vas a utilizar? Te queda un PS Te queda un PS ¿Qué vas a utilizar? Así podemos subir a Gastro a nivel 39 Eco Metálico Falló el Eco Metálico Qué bueno que no tenía A mi queridísimo Ataque 8 Eso sí me hace mucho daño Sí me hace mucho daño Porque es tipo tierra Rayo que le va a caer Y adiós Adiós, 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 adiós Lucario Para tu casa Perfecto Finiquitado todo esto Perdimos vías Si perdimos un poco de vías Nivel 39 para Gastro Espectacular Creo que voy a darle repartida experiencia Voy a cambiarlo Por Mercy Mercy llegó tu momento de brillar Ya que tienes vuelo Puedes irte Es que ahora el ataque Y caerle y reventarle Lo que es el pechamen Aunque bueno, no sé No, no, no Creo que no Creo que no Tenía en mi mente la teoría loca De que tipo acero Era eficaz Contra el tipo volador Porque ya sabemos Que las jaulas En las que Encarcelan a las aves Son de acero O de metal Pero parece que no Y que el acero Es al hada Cierto Es al hada Es al tipo hada Vamos con vuelo Me voy y adiós Vuelo es un movimiento Súper, 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 súper Bueno Porque hace esto Eres más rápido Te vas El falla Y le caes Siempre ha sido bastante eficaz Yo creo que lo utilicé mucho Encanto Lo utilicé mucho en canto Sí, sí, sí Fue en canto Fue en canto Sí que lo utilicé mucho No recuerdo quién era Que sea vuelo Creo que Dalia Hacía mucho vuelo Así que Vamos a darle Repartido de experiencia Dime que lo tengo O no se lo ha dado nadie Vamos a ver Dar Como pueden ver aquí Gasté un referente Tenía siete Gasté uno Repartido de experiencia Repartido de experiencia Para mi querido Jotuel Que vamos Vamos con Weren Porque si son tipo lucha Weren puede destrozarlos también Así que Weren También hay que tenerlo ahí Cuando te haga polvo Seré promocionado Serás promocionado No sería como Seré ascendido Seré Recompensado Promocionado A ver qué Eres instagramer Eres youtuber Agron Tipo acero Tipo acero Agron Vamos con psíquico A ver cuánto lo puedo quitar Con psíquico Agron Dudo mucho quitarle algo Para lo menos En mitad de la vida Es que no muy efectivo Le bajo la defensa especial Derribo Lo va a fallar Obviamente No sé Otro psíquico Podría intentar hacerlo Que me salga crítico Y Aparte le he bajado la defensa Golpe crítico Gracias Weren Por salvarme Darme una esperanza Una qué Una esperanza más de vida Muchas gracias Muchas gracias Weren Muchas gracias Yo tuve Que clica experiencia Pokémon tipo lucha Es que no leí muy bien el nombre Pero creo que es un Pokémon tipo lucha Con que Adiós 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 Súper efectivo Y adiós Queridísimo Tipo lucha Ok ok Yo tuve Perfectísimo Nivel 37 para yo tuve Bien 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 Le falta solo uno y evoluciona Chicos Le falta solo uno y evoluciona Y se va a hacer un dragón Hecho y derecho Que puede reventar a cualquiera Bueno todavía no Todavía tiene otra evolución más Pero ya estaríamos ahí Como que un poco más Chetado Uff Batalla doble Batalla no un Pokédex No quiero Batalla doble No he visto un Bulbas No he visto un Bulbas Vamos con Mercy Weren Mercy Weren Podría venir Bien Mercy Weren Podría venir bastante bien Batalla doble Las batallas dobles son las que me gustan a mi ¿Puedes vencer? Si puedo vencer Contra dos Contra dos No solo es uno Uno para uno Aquí uno para uno Uno para uno Vénganse Pero es que dos contra uno Ahí ya está el problema ¿Cuántos? Cinco Pokémones Tres cada uno Brelo que se lo va a comer Y un Hitmonlee ¿A quién le tengo miedo a los dos? Le tengo miedo tal vez a Brelo No a Brelo no Ya sé que voy a hacer Vuelo para Brelo Porque sería por cuatro Estuvo planta de porucha Sería por cuatro Y psíquico a Hitmonlee Y vuelo a Brelo ¿Verdad? ¿Verdad? Lógica matemática Hijo Matemáticas ¿Sí? Es super efectivo Adiós Hitmonlee Y vuelo tendría que destruir a Brelo Porque sería daño por cuatro Si no estoy mal No quiero que me falle ¿Verdad? Hitmonchan Uff Hitmonchan Mucha defensa Pero Puedo reventarlo Ok Mercy voló Pero el contador falló Y le cae en la cabeza Pero así que vamos a psíquico Para Brelo No para Para Hitmonchan Sí para Hitmonchan Para Hitmonchan Sí, sí, sí Adiós Hitmonchan Adiós 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 Me encanta Me encanta Pero me encantaría más Si fueras un Alakazam Pero no Ah, cierto, cierto, cierto Alto chicos Alto 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 Yo he estado alegando De que no evoluciona Y me puse a ir a investigar Si me puse a ir a investigar No me recordaba esto Hasta este momento Que empecé a alegar De por qué no era un Alakazam Me puse a investigar El día de ayer Y ya di por qué No ha evolucionado Por la siguiente razón Evoluciona Con una piedra Llamada Piedra Intercambio ¿Y dónde la conseguimos? Se consigue Consiguiendo Una Valoración Creo yo De A O A más En aquel Juego Si Es que Se conseguía En Ciudad Norteña En un juego De que Yo estaba leyendo ahí Creo que es el de la avalancha ¿No? Uff Podría ser el de la avalancha Pero es que si es el de la avalancha Eh Ya no lo puedo hacer Supongo yo Pero es en Ciudad Norteña No Ciudad Norteña No fue la avalancha No Esto fue en Pueblo Germen Pero en Ciudad Norteña Tiene que haber un juego Supuestamente De que tienes que ir De las Usando las flechas Como que tomando decisiones Como aquel que tuvimos De la avalancha Y eso te da Lo que es La pie de intercambio Si sacas una buena calificación O si no Hasta en Yoto Puedes conseguirla Así que Bueno Entendrías como andar Hasta Yoto Si es que no llego yo A Ciudad Norteña A encontrar algo Y Vamos con este Poliwar No A Himoto Eh Así que Uff Casi me lo matan Eh Casi me lo matan Eh Lo mato No Bien Pégale a Mercy Porque si no Es auto Para mi No 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 Va a ser más rápido, creo que sí Y Mercy vuelo Si soy más rápido y adiós Adiós, Polirurath Me desconcentré contándolo de la piedra Intercambio y sufren mis Pokémon Eso es algo que no nos podemos permitir Que nuestros Pokémon sufran, no queremos que sufran Dos derrotas y dos derrotas y yo te voy a curarme Gané mucha experiencia y parece que Youtube no ha evolucionado Puedo seguir peleando, tal vez con Patata Y ver qué pasa por acá A ver tú, peleamos Peleamos, peleamos Hey, déjale esconderte ¿Cómo que me estás escondiendo si te estoy persiguiendo amigo mío? ¿Cómo me voy a estar escondiendo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo vamos a ver Dos Pokémon es un Pejana Espectacular No, pensé que traía Puesto a Gaia Dije que hay un terremoto que le sucumbe todo Y para su casa, pero igual un Surf te manda a tu casa Que haces patata 2.0 Espectacular Ah, por cierto Me di cuenta que sí, sí, sí Lo que hay en Boar Perfecto Lo que sí había hecho ayer De que Trapids Vibraba Flygon Sí, era así, sí, era así chicos Sí, ayer dudé Ayer dudé Y cuando lo leí Dije ¿Por qué dudé? Sabía que era así Sabía que era así Y así fue Y adiós En Boar Perfecto Efectivo Efectivo Épico Adiós Nivel 38 para Yotuel Esto se evoluciona Evoluciona Yotuel Evolucionas Según Wikidex evolucionas Evolucionas, ¿verdad? Evoluciona Yotuel, chicos A ver, Yotuel Evoluciona Yo, tú, él Porque es Tuyo Mío Y él Esa fue la explicación Que me dio Salem Cuando se la pedí Que era Es Mío Tuyo Y él Y evoluciona Ahora mismo En un querido Pokémon ¿Cuál es el nombre de este Pokémon? No me recuerdo, eh No me recuerdo Fraxur Fraxur Quiero ver sus estadísticas Tiene que ser estadísticas De reventador de cabezas Número 21 Del mundo A ver, A ver Yotuel Ganaste mucha vida Ganó 20 veces de vida Si no estoy mal Eh, tipo dragón Only Eh Voy a ponerlo No, no, no Confío en patata Confío mucho, mucho, mucho En patata Y creo que el otro Evolucionó como en el 40 50, algo por ahí Se acuerde frente Ok, así que puedo capturar Aquí un Pokémon Uh, vienen muchas peleas, eh Vienen muchas peleas Me voy a curar mejor Ok, Pokémon de aquí Podemos capturar un nuevo Pokémon Sí, 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 sí En esta cueva capturamos Ahora No, no puedo capturar Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora no puedo capturar Ahora no puedo capturar Así que adiós Por cierto ¿Por qué voy a utilizar vuelo? ¿Por qué? Cuando tengo a Weren Que voy a usar teletransporte No puedo hablar Adiós, adiós, adiós Adiós Hoy sí Otro Pokémon Bueno, bueno, por favor Otra, habrá Otro, habrá Otro, habrá Habrá Habrá, amigo mío Ya te tengo, eh Ya te tengo Ya te tengo Eres Weren Que revientas a cualquiera Huir Uy, adiós, adiós, adiós No quiero usar un repelente O sea, no quiero usar un repelente Y salí Salí Perfecto Voy a usar lo que es Un, del transporte Del transporte Eh, sí, ciudad tropical Perfecto Adiós Y llegamos Acá Voy a tener que curar mis pokémones Luego voy a tener que usar un repelente Correr todo lo que ya había corrido Pero no importa, no importa Y a ver, cuéreme De mentas Quiero pensar ciertas cosas ¿Qué Pokémon de aquí podría llevarme Para darle un vistazo? Bitraba Me gustaría Yo tú le estás bien Para que está bien Es que todo mi equipo Me gusta actualmente como está Tal vez Sacaría A patata Para meter A Pairus Que es tipo planta Es el siguiente El siguiente gimnasio Es tipo roca ¿Verdad? Si no estoy mal Tipo roca Ok, entramos Logramos entrar al gimnasio Uf, espérate Un repelente Logramos entrar al gimnasio Con el bug Y pudimos ver lo que era O sea, todos se miraban Tipo roca Así que Supongo que es tipo roca Patata Patata vendría bien Porque es tipo agua Pairus Vendría bien Porque es tipo planta Pero Gaia vendría bastante En tipo agua Tierra Y sabemos que tiene terremoto Que le puede hacer daño También a la roca Creo que también algún tipo Es que el tipo roca Si tiene muchas debilidades Muchos counter Podríamos decirle Pero Si, creo que Estamos bastante bien Con el equipo que llevamos Para eso Estoy viendo algo En la cámara A ver A ver No, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Chicos Perdón Todo bien Pasamos para acá Uf, repelente creo que lo tengo puesto todavía Pasamos para acá Pasamos para acá Batalla Alto Porque alto amigo Porque alto Alto Pero si yo solo vengo a darte la mano Solo quiero destruirme a Michael Aunque no creo que esté Michael aquí ¿Eh? Aquí ¿Por qué ni idea? Por Falca O por Dialga Creo que era Falca ¿Sí? Porque por Giratina Fue Blake Supuestamente Michael fue por Dialga Así que Falca Debería estar aquí Si no estoy mal No sé Pero este video Si es largo chicos Pido perdón Va a ser largo Pues Es largo Es largo Un Riperior Me quedo Es largo Porque quiero completar Toda esta cueva En un video Porque así mañana Voy por el gimnasio Si es que hay gimnasio O si es que no me toca hacer otra cosa La cosa es que ya quiero Llegar al primer Alto mando Riperior Adiós Riperior Me gusta El problema Un sorteo Te mata Un sorteo A ver yo tuve Tu si Suena Tranquilo Tranquilo Estoy relajado Tranquilo Y yo me voy también Parca 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 Se acabó el repelente No problema amigo Porque me pongo otro Creo que compré Super repelente La última vez ¿Verdad? Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Amigo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ah ya te estoy viendo ¿Qué haces ahí? A ver Aquí trepa rocas No puedo subir Pero sí puedo subir por acá ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí Pikachu? ¿Quieres que te reviente? No es el momento de calmarme Voy a aplastarte Así que calla Te vas a reventar Con un terremoto Siempre Es que no sé No entiendo No entiendo No entiendo Él se esfuerza Por querer reventarme O machan Qué bonito Qué bonito Ese color verdoso Aunque ya sabemos Que en el anime O en la serie Es tipo azulado Uf Cuelpe crítico aparte Profecía Ok Un source más te mata Un source más te mata Adiós 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 Típicamente Adiós Lo tengo Me estoy poniendo En una pose así Para meditar Chicos Esto se hace para meditar Creo que por eso Mi silla Ha sufrido mucho Ha sufrido mucho Porque En hacer estos movimientos así Me estoy usando todo mi peso En la silla Y por eso sufre Por eso sufre Por eso suena Y por los golpes que se lleva Cuando pierdo un Pokémon Cuando pierdo un Fortnite Últimamente Cuando pierdo un Kacket También Vamos por acá Acá mismo No encontramos nada Ruinas espaciales Aquí está Aquí tenemos que venir Otra batalla Otra batalla Yo pensé que Es que son demasiado Son demasiado Chicos Son demasiado Esto es como que Se dirían Dos Cinco minutos más Bueno Cinco o cuatro Yo partiría el video Pero es que Muy largo Muy largo Se me hace este video Lo estoy pensando En partirlo Pero no Vamos a encontrarnos En destruir A este Uy Tendré que poner A ver Puesto a Weren Su avalancha Lo voy a aguantar Pero Wow Tengo que haber puesto a Weren En el próximo Pongo a Weren De primero Que Weren vaya usando Psíquico Y reventando A cualquiera Que se lo ponga En frente Momento patata Ya me da mucha seguridad Para el siguiente gimnasio Pero no tenemos Que confiarnos Porque sabemos Estoy pensando Que tal vez El gimnasio Más Fácil Que hemos tenido Ha sido el último En el que conseguimos Nuestra sexta medalla Contra Ernesto Porque Que hablo 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 He dicho Hablo He dicho Hablo He dicho Hablo Que abro Con Weren Abro con Weren Nivel 45 Cállate Reventaría Pero Weren Quiere probarte Sus ataques Me lo voy a jugar Vamos con Weren Psíquico A ver cuanto daño Le hago Si no sacamos A Gaya De un terremoto Reventadísimo Oh no Oh no Oh no Oh no O viene Weren Y te mete Una patada En toda la cara Y te manda A tu casa Madre mía Casi Casi Le pego al vaso Casi Le llevo a pegar A este vaso Tiene agua Le llevo a pegar A este vaso Se cae en el play Y no se cae Se cae en el play Se cae en la switch También No 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 Casi 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 Mato la play Casi mato la play Ya me pasó una vez Me pasó una vez Que cuando tenía todo Se me cayó el vaso Y tuve que quitarlo todo Rápidamente Una toalla aquí Ya Absorber En los agujeros Que tenía Yo No tengo la suficiente fuerza Me uní al equipo fusión Para conseguir fuerza Y vencerte Y no sirve de nada Necesito estar solo Necesito pensar No me sigas Y se va llorando Adiós Adiós amigo Adiós Pikachu Adiós Pikachu Weren te reventó Weren te reventó Uy 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 Aquí está Michael 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 Llegamos a partidos con ellos Has llegado Con valentía Pero tarde Uy Este diálogo Me recuerda Al de Lord Voldemort En la película En la película final De Harry Potter Cuando dice Han peleado Con valentía Pero en vano Uff Mi laboratorio Está preparado Para invocar A Dialga Palkea y Giratina Palkea y Giratina No puedes hacer nada Vete y observa Madre mía Llegamos tarde A ver A ver A ver A ver La música A ver La música Giratina Nos está invocando Dialga Y Palkea Preséntate Palkea Juez del tiempo No Juez del espacio Del espacio El tiempo Si es el espacio Es el espacio Que humano Osa molestarme Soy yo Tu nuevo entrenador Masterball No Lo va a capturar A Palkea Lo hice Por fin Ahora viene Lo mejor En el lab Fusión En lo alto Del monte Stratus Por fin Conseguiremos Nuestro sueño Equipo Fusión Hora de irnos Eh Suena mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Aquí está Hello Hello Yo no No pude salvar A Giratina Regina Lo trapo Antes de que Llegaste De que Llegase Henry Y yo Estábamos En Ciudad Tropical Barajando Otras opciones Ven rápido Madre mía Y Yoki No puede Llevarme Nada Yoki No puede Llevarme Nada No puede Llevarme Yo un Dialga Un Palkea O algo O que Venga Latios Y Latias Conmigo Vamos a Tener una Pelea De Legendarios Madre mía Así que Chicos Parece que No fue De media Hora Fue De 20 Minutos Y nada Espero que les haya gustado Este episodio Se viene lo bueno Han despertado A Giratina A Palkea A Dialga Y han capturado A los Pokémones Legendarios Espero que les haya gustado Nos vemos mañana Con otro episodio De Pokémon Edition Blaze Nuzloc Hasta la próxima Adiós